En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, todos bienvenidos nuevamente. Estamos hablando sobre el tema de la persona, lo que significa ser persona. Nuestro interés principal, ¿cuál es? Nuestro interés principal es mostrar por qué se aplica la categoría persona a las personas de la Santísima Trinidad. Y en segundo lugar, darnos cuenta de la diferencia que hay entre el nombre persona, cuando se utiliza para personas humanas, vale también lo que voy a decir cuando se incluyen los ángeles, la diferencia que hay entre el uso de la palabra persona, cuando se refiere a nosotros, seres humanos, o a los ángeles, y el uso de la palabra persona, cuando se refiere a Dios. Son dos usos bien diferentes, y es necesario comprender esa diferencia. Dicho de otra manera, queremos ver en qué se parece y en qué se diferencia el uso de la palabra persona, aplicado a nosotros y aplicado a Dios. Uno de mis intereses en esto, es evitar los dos extremos de los que hemos hablado varias veces. Entonces, todo estudiante de misterio de Dios debe culminar este curso con una absoluta claridad en que hay dos errores que no se pueden cometer. Un error es hablar de, en la práctica, el modalismo, ¿no? Modalismo. Que cada una de las personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es simplemente un modo de presentarse a Dios. Como quien dice, son lo mismo, son el mismo, pero se presenta de distintas formas. Más o menos como una persona humana, se pone un vestido o se pone otro. Eso se llama modalismo. Pero el otro extremo es el triteísmo, que es el presentar a cada persona como si fuera una sustancia. Cada persona como si de alguna manera fuera tan diferenciable de las otras personas que en la práctica es una sustancia diferente. Lo que hace entonces, hay que evitar modalismo y triteísmo. Lo que hace tan difícil este tema es que, como hemos comentado en otras oportunidades, no hay ninguna comparación, no hay ninguna comparación que se pueda hacer entre la realidad divina y alguna realidad creada. Es decir, nosotros no tenemos ningún ejemplo en lo creado. Y eso significa también nuestros pensamientos. Eso significa también nuestros sentimientos, nuestra imaginación. En lo creado no tenemos ninguna comparación que sirva. Nosotros no tenemos algo que sea una misma sustancia y al mismo tiempo tres personas, o dos personas, o cuatro personas. Eso no lo tenemos. Veíamos dentro de las imágenes que se utilizan para la Trinidad, veíamos el caso del triángulo equilátero, el cual es un solo triángulo, pero según lo mires, desde cada vértice, pues de algún modo tiene una diferencia. O sea, son tres vértices, pero no son tres triángulos, algo así. Es una comparación muy pobre. Algo sirve, claro, algo sirve. Lo mismo la famosa comparación de Santa Catalina de Siena. El fuego, luego la luz y luego el color. Nos damos cuenta que no hay fuego sin luz y que el fuego es el que produce la luz. Y nos damos cuenta que no hay fuego y luz sin color. Y claramente ese fuego, esa luz, son los que hacen posible el color. Tiene una cierta analogía con la Santa Trinidad, ¿no? El Padre que engendra al Hijo. El Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Tiene una cierta analogía, pero aunque esas, para el gusto mío, son las dos comparaciones que de alguna manera mejor sirven, de todas maneras, de todas formas están muy distantes. Por supuesto que están muy distantes de la realidad, de lo que Dios es. Entonces, es muy importante recordar esto. Muy importante recordar que nosotros tenemos esta diferencia infinita. Una diferencia infinita entre el ser de Dios y lo que nosotros somos, lo que cada uno de nosotros es. Alguien podría decir, bueno, pero entonces, ¿por qué utilizamos la palabra persona? O sea, si la palabra persona, si la realidad divina es tan completamente distante de nosotros, ¿por qué utilizamos esa palabra? Pues, como vamos a ver en unos momentos, en una frase de San Agustín, es casi un acto, es casi un acto límite. Es decir, tenemos que dar un nombre, tenemos que utilizar algún tipo de nombre para esa diferencia. Es decir, para decir que el Padre no es el Hijo y para decir que el Hijo no es el Padre. Tenemos que utilizar algún tipo de lenguaje. Pero claramente, nuestro lenguaje sabemos que se queda corto. Por otra parte, también sabemos que nuestro lenguaje siempre se queda corto cuando se trata de Dios. Cuando yo digo, por ejemplo, que Dios es muy sabio, que yo digo, cuando yo digo que Dios es sabio, sé que la palabra sabio se queda infinitamente corta con respecto a lo que Dios es. Cuando yo digo que Dios es bello, pues, la palabra bello se queda infinitamente corta. Pues, simplemente acostumbrémonos a que la palabra persona también se queda infinitamente corta para describir el misterio trinitario. Bueno, con estas pequeñas anotaciones, sigamos en nuestro recorrido. Nos dice San Agustín, lo que para los griegos es la hipóstasis, para los latinos es la persona. Atención, en el concepto de persona nos hemos encontrado tres cosas hasta ahora. Nos hemos encontrado que persona es un principio de acción, lo que llamaríamos un sujeto en el lenguaje nuestro, en el lenguaje psicológico nuestro, en la expresión lingüística nuestra. Por ejemplo, en la gramática, en sintaxis, nosotros hemos visto que la frase tiene sujeto y predicado, ¿cierto? Entonces, decimos, por ejemplo, Roberto pateó el balón de una manera magistral. Ahí, el sujeto, pues, es Roberto, el verbo es patear, el complemento directo es el balón y el complemento circunstanciales de una manera majestuosa o magistral. Es decir, el persona significa, por favor, para sus apuntes, persona significa como un sujeto, es decir, principio de acción. Segundo, hemos visto que persona significa hypóstasis, hypóstasis. Hypo, en griego, quiere decir debajo, lo que está debajo. Y stasis hace referencia a un verbo griego que significa estar o permanecer. Lo que permanece debajo, lo que está debajo. Es decir, más allá de los accidentes, más allá de los cambios y más allá de las acciones particulares. Entonces, en nuestra clase pasada hablábamos el caso de una persona, digamos, en este caso, Alejandra. Si yo digo, Alejandra está feliz, Alejandra está enojada. Hay cambios en la vida de Alejandra, pero debajo de si un día está feliz y si otro día está enojada, pues, es Alejandra, sigue siendo Alejandra. Eso que está debajo, más allá de los cambios, llamémoslos así, accidentales o superficiales, eso es lo que se llama hypóstasis. La palabra hypóstasis corresponde en latín a subsistencia, escrito con T, subsistentia, sería. Así se leería directamente en castellano. La subsistencia quiere decir lo que está debajo, lo que permanece. Y entonces nos está diciendo San Agustín que lo que los griegos llamaron hipóstasis, los latinos lo han llamado persona. Entonces, llevamos dos aspectos de persona. Persona es un sujeto, un principio de acción. Persona es lo que permanece debajo de los accidentes. Y luego, y luego tenemos otro aspecto de persona, que es lo que la persona es, a ver, cómo expresáramos esto. Persona es aquello que también entra en relación con otros, pero permanece siendo el mismo. Y para eso se necesita ser relación, ser racional. El modo relacional de la persona es racional. La persona se relaciona racionalmente. Parece como un trabalenguas. La persona se relaciona racionalmente. Y racionalmente quiere decir que es capaz de tomar posesión del mundo al comprenderlo y, por lo tanto, poder manipularlo. Pero también toma posesión de sí mismo. Por eso el tercer aspecto de persona es la autoposesión. Tres características de persona. Principio de acción. Permanencia. Y el tercero, que es autoposesión. Autoposesión. Bueno, estos son los aspectos que tenemos aquí. Y, observemos que es muy difícil, es muy difícil a partir de este punto, empezar a diferenciar algunos conceptos metafísicos. Porque si tú piensas lo que es una hipóstasis, te das cuenta que hipóstasis es lo mismo que substancia. Sub equivale a hypo en griego. El sub latino, por ejemplo, sub cero, bajo cero. Hypo, hipotensión, baja tensión. El hypo griego es el mismo sub latino. La stasis griega, que está también en palabras como éxtasis. La stasis griega, que es la permanencia, el ser adonde, es la misma stancia, stancia latina. Entonces, el problema que tenemos, no se me confunda, por favor. Otra vez le digo, tres características de persona. Principio de acción. Lo que permanece debajo. Y la tercera es que la persona tiene autoposesión a través de la racionalidad. Pero tú te das cuenta que la segunda, lo que permanece debajo, parece confundir persona y sustancia. Ahí tenemos un problema. Que persona y sustancia parecen confundirse. Y no es extraño que suceda así. Porque cada uno de nosotros es al mismo tiempo persona y sustancia. Entonces, mira, yo sé que esto suena muy filosófico, pero tiene también su belleza. Mira esto. Mira esto que es muy importante. En nosotros, los seres humanos, persona y sustancia se identifican. Es decir, si hablamos de sustancia, en el caso de un ser humano, como puedo ser yo, como puedes ser tú. Si hablamos de sustancia en un ser humano, estamos hablando de una persona humana. Persona y sustancia se identifican en el caso de las personas humanas. Si nosotros vamos a seres puramente espirituales, como son los ángeles, tanto los ángeles santos como los ángeles caídos, persona y sustancia de nuevo se identifican. De manera que, si yo me refiero a cuál es el principio de acción de un ángel, y si yo me refiero a quién es ese ángel, estoy hablando de lo mismo. Persona y sustancia se identifican en los ángeles. Persona y sustancia se identifican en las personas humanas. Pero persona y sustancia no se identifican en la realidad divina. En el ser divino no se identifican. Entonces, escribe eso, por favor, porque esto se le olvida a uno. Y hay que tenerlo fresco y claro para ver cuál es la manera correcta de hablar de las personas divinas. Porque mira lo que sucede. A ver, que Dios me ayude a expresarme bien. Como resulta que persona y sustancia se identifican en el caso del ser humano. Y como resulta que persona siempre significa principio de acción. Entonces, en nuestra mente fácilmente queda la idea de que toda persona es una sustancia que es principio de acción. Lo cual es verdad para nosotros, los seres humanos. Y es verdad para los ángeles, para los espíritus puros, como son los ángeles. Puro significa ahí sin materia. Entonces, en los ángeles y en nosotros, los seres humanos, principio de acción y sustancia se identifican. Porque ambos están conectados con el hecho de ser persona. En Dios no. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú hablas de la Trinidad como una comunidad, tú estás juntando varios principios de acción. Es decir, tú estás tratando, tú estás tratando la realidad divina como si fuera una especie de unión de voluntades. Una unión de principios de acción. Por eso, es pésima idea, teológicamente hablando, es pésima idea presentar a la Trinidad como una comunidad. Porque la comunidad, en nuestro lenguaje usual, la comunidad es la unión de principios de acción. Piensa en una comunidad religiosa, por ejemplo. Cuando San Camilo de Lelis, cuando José de Calasanz, cuando Domingo de Guzmán, cuando Luis Amigo, hacen una comunidad, pues movidos por el Espíritu Santo, ellos juntan voluntades, juntan principios de acción, juntan sustancias, porque cada persona es una sustancia diferente. Juntan sustancias. El primer sentido de sustancia en la metafísica clásica siempre es individual. Aristóteles llamaba sustancia segunda a lo que tenemos en común todos los que somos, por ejemplo, seres humanos. Entonces, en un ser humano, yo puedo tener sustancia primera, que en este caso soy yo, como lo que subsiste, lo que está debajo de todas mis acciones. Pero hay en mí lo que Aristóteles llamaba una sustancia segunda. Ese segundo significado de sustancia es lo que yo soy por esencia. La sustancia segunda se identifica con la esencia. Entonces, uno ve que hay grandes diferencias entre la manera de hablar de persona y la manera de hablar de persona en seres humanos y de hablar de persona en Dios. Para resumir esta partecita, que fue el drama que tuvo San Agustín al hablar de estos temas, para resumirlo, como uno de los sentidos originales de persona es lo mismo que hipóstasis, y como hipóstasis también significa sustancia, por eso tienes una tremenda dificultad para relacionar persona y sustancia en ser humano y persona y sustancia en Dios. Entre los seres humanos no existe, repito, no existe la posibilidad de una sustancia que tenga más de una persona. Eso no es posible. No es posible de ninguna manera. ¿Por qué no es posible? Pues no es posible porque cada uno es un principio de acción. Mira, los dos más grandes amigos que te puedas imaginar en esta tierra, las dos amigas más cercanas, más íntimas que existan, la pareja que más se ame, el matrimonio más unido y más amoroso que tú te imagines, tiene dos principios de acción. La comunidad religiosa más santa, con mayor unidad que tú te imagines, tiene tantos principios de acción como miembros. Hay un momento muy bonito en la historia de los franciscanos, que fue el tiempo aquel en la porciúncula, una especie de retiro que tuvo Francisco con un grupo de aquellos primeros frailes. Y realmente todos describen ese tiempo de convivencia como una especie de pequeño cielo en la tierra, por eso los franciscanos tienen un afecto único hacia ese término porciúncula. Aquí en Bogotá, por ejemplo, hay una parroquia, que es la parroquia de la porciúncula. Ya sabes lo que significa porciúncula, ¿no? Porciúncula es una porción pequeñita, un pedacito de tierra. Ese pedacito de tierra entiendo yo que se lo cedieron unos benedictinos a estos religiosos franciscanos. El tiempo que vivieron estos primeros frailes menores, porque ellos no se llamaban franciscanos, el tiempo que ellos vivieron ahí en alabanza, en amistad, en alegría, en oración, fue algo soñado, pues es de las experiencias más bellas de comunidad que se cuentan en toda la historia de la iglesia. Es difícil pensar una experiencia comunitaria más hermosa que lo que tuvieron aquellos franciscanos. No eran tantos. A ver, no tengo tanta memoria para recordar esa historia en todo su detalle, pero yo entiendo que no eran más de diez y creo que eran mucho menos de diez. Podían ser seis, siete, ocho los que fueran. Esos frailes vivieron en oración, en alegría, en amistad, en cercanía, en entrega a Dios, algo absolutamente sublime durante varias semanas o meses. Y eso quedó para siempre en la historia de los franciscanos. Pero si fueran, por decir algo, seis frailes son seis principios de acción. En cuando nosotros hablamos de Dios, no podemos hablar de esa manera. No podemos hablar de que haya una conjunción de voluntades. Por eso hemos explicado varias veces, y esto hay que repetirlo en este momento. Por eso hemos explicado. La voluntad en Dios es una. La inteligencia, el entendimiento en Dios es uno. Y la manera de hablar adecuadamente de las procesiones no es que el padre piensa, ¿cierto? Y el hijo no piensa, pero el padre piensa al hijo. No, esa no es la manera. La manera correcta es decir esto. En Dios hay pensamiento. Y el pensamiento en Dios nos hace afirmar que hay quien engendra y hay el engendrado. Pero el pensamiento no es más del padre que del hijo. Y sin embargo, es el padre el que engendra al hijo. Eso es a lo que llamamos una procesión. Eso es lo que llamamos generación. Así es como se establecen las relaciones. Esto es lo que hace que el padre tenga una relación con el hijo. Puesto que en Dios hay pensamiento, entonces el hecho de que haya pensamiento en Dios indica que hay uno al que nosotros llamamos padre y hay otro al que llamamos hijo. El padre se relaciona con el hijo como el pensante con lo pensado. El hijo se relaciona con el padre como lo pensado con el pensante. Y lo mismo, el Espíritu Santo se relaciona con el padre y el hijo como el amado con el amante o los amantes. Ese es el lenguaje adecuado para describir las procesiones y las relaciones. Entonces, hay cuatro relaciones. Esto ya lo mencionábamos la otra vez. Hay cuatro relaciones en Dios. La relación que hay entre pensante y pensado, la relación que hay entre pensado y pensante, la relación que hay entre amantes y amado, la relación que hay entre amado y amantes. Estas son las cuatro relaciones que hay en Dios. Acuérdense de nuestro esquema básico, ¿no? Hay una naturaleza, una esencia, una sustancia, una, un solo ser. Hay dos procesiones, la procesión del entendimiento y la procesión de la voluntad o de amor, o de la procesión del amor. Hay tres personas, pero antes de hablar del tres hay que hablar del cuatro. Hay cuatro relaciones. Estas cuatro relaciones vienen de las dos procesiones. ¿Cuáles son las cuatro relaciones? La procesión del entendimiento produce la relación entre pensante y pensado y entre pensado y pensante, entre amantes y amado y entre amado y amantes. Estas son las cuatro relaciones. Y estas cuatro relaciones son las que establecen las personas. Entonces, como dirá Santo Tomás, nosotros no tenemos sino tres personas y la única diferencia entre las personas son sus mutuas relaciones. No hay otra diferencia, no hay diferencia de atributos, porque los atributos, como hemos explicado numerosas veces, son atributos propios de la sustancia. Esto no existe ni parecido en el mundo creado. En la creación no hay nada que se le parezca a eso. Debe consignarse, nos dice este texto, debe consignarse detalladamente la célebre aportación agustiniana, según la cual no sabemos, oiga esto, no sabemos qué significa el término persona aplicado a Dios. Mire la humildad de San Agustín en lo que nos dice. Cuando se quiere saber qué son estos tres, hemos de reconocer la indigencia extrema de nuestro lenguaje. Decimos tres personas para no estar callados, no para decir qué es la Trinidad. Hay una explicación muy bonita de esta frase de San Agustín. La frase clave es que no sabemos qué significa el término persona aplicado a la Trinidad. Es que, ¿sabes qué pasa? Que toda pregunta sobre qué, qué es algo, es una pregunta que se vuelca sobre la esencia. Siempre la pregunta por el qué nos lleva a la esencia. Cuando tú preguntas qué es algo, estás preguntando qué es lo esencial, qué es lo propio, qué es lo que hace que una cosa sea lo que sea. La definición clásica latina de esencia es id quod est. Aquello que es lo que es la cosa, lo que es aquello por lo que me estás preguntando. Entonces yo no puedo preguntar ¿Cuid est pater in sancta Trinitas? Yo no puedo preguntar ¿Qué es el Padre? Yo no puedo preguntar ¿Cuid est filius? Yo no puedo preguntar ¿Cuid est Spiritus Sanctus in sancta Trinitate? Yo no puedo preguntar eso ¿Por qué? Porque cualquier pregunta que yo haga sobre ¿Qué es el Hijo? Por el qué me remite a la esencia. Y la esencia es la misma. Entonces la pregunta por el qué no me lleva a conocer al Padre, ni a conocer al Hijo, ni a conocer al Espíritu Santo. Es una situación terrible. Por eso uno se queda realmente asombrado, porque es que Agustín no era ningún tonto. Agustín es uno de los más grandes genios que ha tenido la humanidad. Y él dice, cuando se quiere saber qué son estos tres, hemos de reconocer la indigencia extrema de nuestro lenguaje. Decimos tres personas para no estar callados, no para decir qué es la Trinidad. Entonces pregunta, ¿Quiere decir que no hay manera de saber qué es la Trinidad? Pues respuesta, no, no hay manera de saber qué es la Trinidad. Así como me lo estás oyendo, no hay manera de saber qué es la Trinidad. Y por eso la fiesta litúrgica de más difícil predicación es la fiesta de la Santísima Trinidad. Porque en la fiesta de la Santísima Trinidad, tú finalmente no puedes decir qué es la Trinidad. Y entonces, ¿para qué tenemos esa fiesta y para qué estudiamos este curso? Pues como diría Santo Tomás de Aquino, otro gran genio, mira, nosotros no sabemos propiamente de Dios lo que es, pero aprendemos lo que no es. ¿Y para qué aprendemos lo que no es? Para no equivocarnos sobre quién es Dios. O sea que en buena parte, el estudio de esta materia, perdón si decepciono a alguien, pero el estudio de esta materia no es para saber qué es Dios. El estudio de esta materia es casi como poner unos límites de manera que nuestro lenguaje no se vaya por los barrancos del error, la ignorancia o la herejía. Pero aquí viene un punto importante. Y si yo tengo esos límites, ¿qué es lo que se aprende en un curso de estos? Si yo tengo esos límites, por ejemplo, el límite de la palabra persona, el límite de la palabra naturaleza, todo así. Si yo tengo esos límites, ¿eso para qué me sirve? Pues te sirve muchísimo. En otro curso, yo hacía esta comparación y me permito repetirla aquí. A ver, cuando tú vas por un camino, hay unos límites, ¿no? Unos límites para que no te salgas de la carretera. Hay unos límites. Esos límites no te mueven, pero esos límites impiden que te muevas mal. O sea, que te equivoques, que te salgas del camino, que te estrelles. Uno estudia misterio de Dios fundamentalmente para conocer esos límites, para no equivocarse. Pero eso no te mueve. Entonces, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos mueve? Lo que nos mueve es el amor. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces, la manera correcta de estudiar este tratado de la Trinidad es esta. Uno aprende a reconocer bien los límites. O sea, no me puedo equivocar en la manera de hablar de personas, sustancia, naturaleza, Trinidad, relaciones, nociones. Uno aprende, entre comillas, a manejar esos límites. Pero dentro de esos límites, lo que a mí me va a mover no son las barreras. Lo que a mí me mueve es el amor. Y ese amor me lo ha puesto Dios. Entonces, los que saben más sobre Dios no son simplemente los que dominan un vocabulario. Los que saben más sobre Dios son los que, respetando los límites de la carretera para no salirse, están impulsados por un amor. Y cuanto más grande sea ese amor, amor al Padre, amor al Hijo, amor al Espíritu Santo, cuanto más intenso sea ese amor, más sé de Dios. Entonces, saber de Dios solo se puede, esta frase es tal vez la más importante de todo nuestro curso. Saber de Dios solo se puede por con naturalidad. Solo se puede saber de Dios por con naturalidad. Con naturalidad, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tu naturaleza se haga cada vez más semejante a la naturaleza divina. Por favor, alguien que busque, me parece que es en la segunda carta de Pedro y si no es en la primera, pero creo que es la segunda, donde dice este apóstol, hechos partícipes de la naturaleza divina, así empieza diciendo Pedro, hechos partícipes de la naturaleza divina. Busque, por favor, esa frase. Entonces, nosotros hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina y nosotros llegamos a saber de Dios no por un esfuerzo intelectual, el esfuerzo intelectual solo tiene un papel, el esfuerzo intelectual es únicamente para conocer las barreras, para no equivocarse, para no decir tonterías, para no quedarnos en nuestra ignorancia, para no caer en herejía. Esa es, ese es el papel del intelecto en este curso. Pero lo que te va a llevar a conocer a Dios no es el simple intelecto. El intelecto llega hasta su límite. Aquí ves a San Agustín decir que llegaste hasta el límite. El intelecto llega al límite. Lo que no llega al límite es el amor. Entonces, hechos partícipes de la naturaleza divina, nosotros tenemos una, ¿una qué? Con naturalidad. Tenemos una con naturalidad. Y llegar a la con naturalidad, ¿qué significa? Que cada vez eres más de Dios. Así como, a ver, ¿tú cómo conoces, por ejemplo, a tus padres? ¿Cómo los conoces? Tú te has puesto a analizar a tu papá, a tu mamá, datos, ¿cuál es el coeficiente intelectual de mi mamá? ¿Cuál es su tipo de sangre? ¿Cuál es su historia académica? ¿Tú conoces a tu madre porque has convivido con ella? ¿Porque has visto cómo es? ¿Porque has interactuado con ella? Pues en ese sentido, la manera como tú has llegado a conocer a tus padres es la misma manera de conocer a Dios. El texto aquí aparece. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Muchas gracias. La manera como tú llegas a conocer a tus padres es la misma manera como tú llegas a conocer a Dios. Con naturalidad. ¿Y la con naturalidad qué quiere decir? Que a medida que tú vives con Dios, porque el Espíritu Santo habita en ti como en un templo. A medida que tú vives con Dios, porque ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. A medida que tú vives con Dios, porque el Espíritu Santo clama dentro de ti, Abá, Padre, a medida que tú vives con Dios, conoces a Dios. Entonces, se cumple en ti lo que dice el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Dice Jesucristo a Dios nuestro Padre. Dice Jesús. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. Que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. Qué cosa tan bella. Y cómo se llega a conocer segunda de Pedro 1, 4. Hechos partícipes de la naturaleza divina. Busque por favor en la carta de los romanos el otro texto. El Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y también dice en Primera Corintio San Pablo, si antes conocimos a Dios, a Cristo, perdón, si antes conocimos a Cristo, según la carne, ya no es así. Ese conocimiento que no es según la carne, ese conocimiento que no es simplemente según nuestra naturaleza, catasarca, se dice eso en griego. Ese conocimiento que no es catasarca, sino catapneuma, ese conocimiento es el que Dios realiza en mí. El proceso de ese conocimiento es lo que llamaban los griegos, los griegos orientales, después los cristianos de oriente, quiero decir, en su gran mayoría la lengua griega, llamaban deificación. La deificación. ¿Qué es la deificación? Es el irte volviendo Dios. ¿Y eso cómo así? Pues en la medida en que tú más y más participas, te repito, el Espíritu Santo vive en ti. Cristo reina en ti. Cada vez te sientes más hijo de tu Padre del Cielo. Eso es lo que te da verdadero conocimiento de la Trinidad. En este sentido, hay santos que han tenido experiencia profundísima de la Trinidad. Entre ellos hay que recordar a una monja carmelita, precisamente llamada Sor Isabel de la Trinidad. Volvamos un momento a San Agustín. Dice aquí, Agustín experimenta una doble alergia ante el término persona. En primer lugar, esta palabra no se encuentra en la Escritura. Eso ya lo hemos mencionado. Y ya se ha visto lo que representaba esta dificultad para los padres. Aunque no la formularan explícitamente, veían en la Escritura la norma non normata, la norma que no está normada. La segunda reserva que Agustín mantiene frente al término persona es más intrínseca y apunta al corazón del problema. Mire, esto es lo que he estado yo tratando de decir, pero claro, Agustín lo dice mucho mejor que yo. El término persona es muy genérico y se aplica al hombre, a pesar de la distancia que media entre Dios y el mortal. Entonces, mire, con todo el cariño que ustedes saben, que siempre le he profesado a San Juan Pablo II, San Juan Pablo II, pues, ahí nos hizo un daño. Porque algunas veces al hablar de la Trinidad, habló de la Trinidad como comunidad. Esto es un desastre. Esto es un desastre. He aquí el pensamiento de Agustín. Es lo que les he tratado de comentar, de explicitar en lo que llevamos. En la Trinidad, la esencia no se multiplica, aunque la fe confiesa tres distintas hipóstasis. ¿Te acuerdas de lo que decíamos hace un rato? En las personas humanas, cada persona es una hipóstasis. Pero en cambio, en Dios hay una sola hipóstasis y hay tres personas. Haría falta, por tanto, una denominación específica, un término propio para designar a estos tres. ¿Cómo podemos llamar a esa realidad? Pero resulta que los términos, en el lenguaje humano, los términos siempre se refieren al ser y el ser siempre apunta a la sustancia. Y la sustancia es única, mientras que las personas son tres. Por eso nos damos cuenta que no hay una palabra que sea adecuada. La palabra persona es la menos inadecuada. La palabra persona es la menos inadecuada. ¿Por qué? Porque hay elementos de la palabra persona que nos damos cuenta que nos dicen algo sobre el misterio divino. Por ejemplo, y esto tal vez es lo más relevante, nosotros sabemos que alguien de Dios, estoy tratando de evitar la palabra persona ahí, nosotros sabemos que alguien de Dios se hizo hombre. Eso lo sabemos. Alguien de Dios se hizo hombre. Y nosotros vemos que ese que se hizo hombre interactuó con nosotros como nosotros interactuamos entre nosotros. Entonces Cristo le habló a la gente, así como yo puedo hablarte a ti. Nos damos cuenta que Cristo hizo oración, así como tú haces oración. nos damos cuenta que Cristo padeció como tú padeciste o has padecido algunas cosas y yo otras. Entonces, es inevitable, a partir de la encarnación, es inevitable trasladar la palabra, trasladar la palabra persona de nuestra realidad humana a la realidad divina. Pero uno debe tener en cuenta que siempre se queda corta. La palabra persona, como término que se refiere a la intimidad de Dios, ha brotado de nuestra indigencia. Me encanta esta frase. La palabra persona ha brotado de nuestra indigencia. Ojo, es una palabra de pobreza. No quiere decir que sea mala, sino que debe ser usada de modo abierto, sin limitar su significado al que tiene cuando se aplica a los humanos. La conclusión de Agustín es muy modesta. Una verdadera lección de teología negativa. Es decir, sabemos lo que no es. ¿Por qué, pues? Pregunta él. ¿Por qué, pues? ¿Afirmamos la existencia de tres personas? Quizás porque nos agrada usar un término expresivo de la Trinidad. Para no estar callados cuando se nos pregunta qué son estos tres, ya que hemos confesado que son tres. Santo Tomás de Aquino tiene un estudio sobre el número tres. Cuando yo inicié mis estudios de filosofía, que eso fue el siglo pasado, Dios santo, estoy hablando del año 1986, imagínese. Hace 34 años. Cuando yo inicié mis estudios de filosofía, como yo venía del mundo de las matemáticas, me encontré que Santo Tomás tenía un estudio sobre el número tres. Y una de las cosas que dice Santo Tomás es que el número tres no puede utilizarse de la misma manera cuando nos referimos a la creación que cuando nos referimos a Dios. Es decir, la expresión tres personas no es como decir tres manzanas. Tres personas no es como decir tres libros, ni tres ideas, ni tres sentimientos. El número tres aplicado a Dios es un número usado es un número usado de una manera insuficiente. Tendencial. Ojo con esa palabra. Es una palabra, la palabra persona o lo que tiene que ver con las personas, como el número tres. La palabra persona o el número tres aplicado a Dios es aplicado de modo tendencial. Tendencial no es tendencioso. Tendencioso es queriendo engañar. Una palabra tendencial se entiende a veces en filosofía como una palabra que apunta hacia una realidad que nos supera infinitamente. Como por ejemplo, todos los atributos de Dios se utilizan de un modo tendencial. Tendencial. Ya lo decíamos antes. Yo digo que Dios es santo. Pero la santidad de Dios está mucho más allá de cualquier cosa que yo pueda pensar o decir. Entonces la palabra santo utilizada para Dios es una palabra tendencial. Tendencial. Veamos algo sobre lo de Boesio. Para Boesio, Boesio toma, veamos qué pasa con Boesio. Boesio toma de la tradición aristotélico patrística el término sustancia, pero inmediatamente pone a su lado el término individuo con un sentido específico. La individualidad es aquello que nos diferencia, aquello que nos hace intransferibles. Intransferibles. Este es el aporte brillante de Boesio. Por eso Boesio va a definir persona como individua substancia racionalis nature. Sustancia individual. A ver, la palabra individuo indica dos cosas. En primer lugar, que no tiene división interior. Individuo es como decir indiviso. Pero por otra parte, individuo quiere decir que está separado de los otros. Es decir, que no es el otro. Que no es el otro. Por ejemplo, pensemos en los dos mejores amigos que tú te puedas imaginar en esta tierra. O pensemos en la pareja de novios más hermosa que te puedas imaginar. O en el matrimonio más bello que te puedas imaginar. A pesar de que cada uno se vuelque sobre el otro porque lo ama, porque quiere su felicidad, porque quiere su bien. A pesar de que cada uno se vuelque sobre el otro, cada uno sigue siendo cada uno. ¿Y eso en qué se demuestra? Imagínate que tienes el matrimonio más hermoso de esta tierra. Ese hombre que, como decimos, vive para esa mujer, esa mujer que ama a ese hombre con todo su ser. ¿Por qué sabemos que siguen siendo dos? Dos individuos. ¿Por qué lo sabemos? Sabemos que siguen siendo dos porque si desapareciera uno de ellos, desaparecería la realidad. Entonces, esa mujer lo último que quiere, esa mujer felizmente casada, lo último que quiere ser es viuda. Ella no quiere, ella no quiere que se le vaya a morir el esposo. Entonces, siguen siendo dos. Entonces, Boesio añade al concepto de persona el término individua. Substancia, individua substancia. Es una sustancia individual. Lo de la naturaleza racional ya lo hemos explicado, ¿no? ¿Por qué toda persona, por qué solo puede darse persona donde hay naturaleza racional? Por eso propiamente un gato no es una persona, a pesar de que decimos en un lenguaje informal y además inadecuado que cada gato tiene su personalidad. Hombre, su personalidad no. Tiene su configuración de respuesta estimulica. Lo que pasa es que no hay una palabra popular para decir eso. Un gato no tiene personalidad. Me perdonan los que aman los gatos y los perritos y los hámsters. Me perdonan. Pero un gato no tiene ni un hámster tiene personalidad. Tiene una configuración estable de respuesta estimulica. Eso es lo que tiene. El ser humano sí tiene, sí tiene personalidad propiamente dicha porque es persona, es dueño de sí mismo. Bueno, y es dueño de sí mismo porque tiene capacidad de conocimiento que llega al ser. Es por eso por lo que somos personas. Esta es la definición con la que se queda Santo Tomás y esta es la definición que aplica Santo Tomás al Tratado Trinitario. Entonces, resulta que en las relaciones mutuas que se dan en la Trinidad, vemos que hay intransferibilidad. Transferible es lo que se puede transferir, lo que se puede pasar de uno a otro. En las personas divinas hay intransferibilidad. Es decir, el padre no puede volverse el hijo. El hijo no puede volverse el padre. Hay intransferibilidad. Por consiguiente, la definición de persona parece que es vamos a decirlo así, lo menos malo, lo menos malo que tenemos para nombrar el misterio trinitario. Pero no se le olvide que cuando nosotros utilizamos la palabra persona en la Trinidad, finalmente nos quedamos cortos para poder hablar de qué es persona en la Trinidad. Y ya explicamos, me parece que esa explicación es clave. no se puede decir qué es persona en la Trinidad porque toda pregunta sobre qué es conduce a la esencia y la esencia es una, mientras que las personas son tres. Bueno, pues yo creo que es un avance muy interesante sobre la definición de persona, su diferencia con sustancia. Creo que todo esto nos aporta. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.